Hola chicas y hoy les traigo este look de calavera pero manteniendo un toque sexy para este Halloween porque sé que a muchas les gusta así que comencemos lo primero que debes hacer es aplicar una pintura blanca o un pintadeditos o cualquier pintura que sea para el rostro en la mitad de tu cara la mitad donde vas a hacer la calavera yo estoy aplicándolo como una esponjita aunque luego me di cuenta que el producto era muchísimo más fácil de aplicar con las manos así que depende de la marca y la densidad de la pintura que estés tú utilizando lo que te va a convenir más la parte del ojo no se preocupen eso lo podemos dejar sin ningún tipo de pintura blanca porque luego vamos a aplicar sombra negra ahí así que en esa parte no tienen que hacer mucho énfasis pero lo que sí es importante es tratar de aplicar el producto lo más uniforme posible y manteniendo esa división de la mitad del rostro también es súper importante que pongas esta pintura blanca en la mitad de los labios que vas a hacer la calavera para que así se pierdan en el maquillaje luego de terminar con la pintura blanca vas a aplicar un polvo translúcido en esta área para sellar la pintura y que no se nos corra yo estoy utilizando uno de la marca NYX pero tú vas a utilizar cualquiera o si no tienes también podrías utilizar talco pero lo importante es que no utilices uno de color ahora con un lápiz negro lo que voy a hacer es unas líneas guías para saber dónde voy a colocar la sombra porque es mucho más fácil tener estos trazos para poder seguirlos a que lo hagamos directamente con la sombra entonces aquí marqué mi ojo como pueden ver también hice una rayita como en la parte de la ojera voy ahorita a hacer los dibujos de la nariz que podría ser como el hueco de la calavera y también el de la boca y otros detallitos que me gustaron que al final los acomodé pero bueno aquí vamos viendo cómo va quedando vas a tomar una brocha para sombras y la vas a humedecer si no tienes este spray puedes utilizar agua normal y voy a tomar el tono negro en sombra yo lo humedecí para que así la densidad o la intensidad del color negro fuera muchísimo más fuerte pero si tú tienes una sombra que sea bastante intensa puedes evitar el paso de mojarlo aquí como ven estoy rellenando todo el ojo y estoy siguiendo la línea muy fiel es decir no me estoy sobrepasando porque luego eso lo vamos a difuminar para que cree como más profundidad aquí apliqué un poquito de delineador negro dentro del ojo que la verdad deberían hacerlo antes pero yo me di cuenta muy tarde así que lo apliqué después y bueno esta parte del ojo como ven lo vamos a llenar completamente con la sombra negra estos dos trazos que dibujé como la parte de mi frente como ven no los estoy llenando sino que estoy haciendo como un degradado y es muy importante que lo lleven lo más cercano al cabello posible para que así se pierda la línea y se vea como una máscara a mí no me gusta amarrarme el cabello con este maquillaje porque siento que el cabello en la cara hace que se vea mucho mejor y aquí en esta parte estoy rellenando la nariz y lo estoy haciendo con un pincel de ojos o mejor dicho un delineador de ojos líquido porque es mucho más fácil y lo que hice después es sellarlo con un poquito de sombra para que se viera más intenso y mate luego vas a tomar una blending brush y con un poquito de sombra negro lo que vamos a hacer es difuminar estos trazos en el ojo porque va a hacer que se vea como un hueco realmente y no un círculo dibujado ahora tomé nuevamente el delineador de ojos líquido y estoy haciendo como una especie de ranuras en la cara aquí empecé en la frente luego las agregué en todo el rostro y ahora viene la parte clave que sería la boca aquí hice la línea hasta el final pero ustedes pueden hacerla hasta la mitad porque de hecho luego transformé el maquillaje y lo que vas a hacer es rellenar con este delineador negro tu boca en la parte del medio como pueden ver para que se vea esa parte profunda ahí en los labios y voy a comenzar dibujando los dientes empecé dibujándolo como líneas y les puedo ahorrar este paso y decirles que es mucho más fácil si hacen, bueno aquí un bailecito si hacen una especie de triángulo y luego ese triángulo la puntita la llevan hacia arriba también es muy importante que traten de hacer que la línea de arriba se conecte con las líneas de abajo es decir el diente de arriba que estamos dibujando sea el mismo diente de abajo entonces como ven aquí es una especie de triángulo y le alargo la línea después me di cuenta que era más fácil así aquí empecé a hacerlo mucho más complicado luego si hacen un triangulito y después la línea del triangulito o la puntita le hacen una raya es mucho más fácil van a hacer este proceso hasta más o menos la mitad de la cara o del cachete como le decimos en Venezuela que es donde se supone que terminan los dientes que uno no ve y a medida que te vas acercando es más fácil porque simplemente haces una misma raya para la parte de arriba y la de abajo y lo que vas a hacer es hacerlas un poquito más pequeñas para que se vayan como desapareciendo esta fue la parte en la que transformé un poco el rumbo del maquillaje porque no me estaba gustando mucho como iba quedando y aquí lo que estoy haciendo es que con sombra negra estoy marcando la parte que sería de la mandíbula que es el hueso donde se separan las mandíbulas y con una sombra negra voy a crearle profundidad como pueden ver aquí las mismas sombras negras que venimos usando y llené ese huequito ahí pero como les digo pueden ahorrarse ese paso de los dientes hasta el final porque en el final no se van a ver y con esto estoy agregando nuevamente más ranuras o más grietas a la cara porque sentía que estaba un poco blanca y le da como más dimensión y más volumen al maquillaje y como pueden ver terminamos una de las partes de la calavera pero ahora voy a hacer la parte normal del rostro y estoy utilizando una base L'Oreal que saben que me gusta muchísimo la aplico... es un poco difícil maquillar la mitad de la cara o sea estoy acostumbrada a maquillarme completo me aplico mi corrector, la ilumino y bueno este sí es un proceso más normal por eso lo estoy poniendo así rapidito para que vean más o menos no hice nada fuera de lo común apliqué un poco de contorno de hecho apliqué más de lo normal hice mis cejas bien marcadas porque también quería exagerar un poco este lado del maquillaje agregué un poquito de sombra negra a los ojos en la parte de la cuenca delineador negro y eso sí puse unas pestañas que son guau o sea gigantescas pero como es un maquillaje de Halloween obviamente queremos agregar un poco de drama al look así que bueno agregue estas pestañas un poquito de blush también iluminador y obviamente no podría estar listo sin un labial rojo que comencé pintándolo con el mismo labial pero me di cuenta que estaba muy complicado por ser solo la mitad de los labios así que tomé un pincelito que me encanta aplicar el maquillaje de los labios con un pincel porque también queda muchísimo más definido y bueno esa sería más o menos la parte lista del rostro normal o sexy de este look quise agregarle un poquito más de dramatismo al maquillaje así que agregue estos pinchitos o no sé puntitas no sé cómo le llaman en su país y estas las tenía aquí en mi casa tú podrías evitar este paso pero siento que le da un toque distinto al look y lo estoy pegando con el mismo pegamento que utilizo para las pestañas artificiales y la verdad fue súper buena idea cuando me las quité me costó quitármelas pero también es lo mismo importante que dejes secar un poquitito esa pega antes de aplicarte lo que vayas a pegar pues el pinchito o en este caso como pueden ver agregué en el lagrimal de ambos ojos dos brillantitos pequeñitos pero procuren que no se lo vayan a pegar en el ojo por favor con la misma pega y es para ponerle un poquito más de brillo al maquillaje y bueno chicas este fue el look final espero que les haya gustado por favor si fue así recuerden regalarme una manito arriba porque me encanta saber que les gusta lo que estoy haciendo si llegan a recrear alguno de los looks de Halloween por favor etiquétenme en cualquiera de mis redes sociales que me encantaría ver lo que hicieron si no están suscritas al canal aquí está el botoncito no olviden darle y suscribirse y bueno ya espero sus comentarios si les gustó o no este look aquí abajito en la cajita de información y las quiero muchísimo nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!